y una mujer denuncia que tomó un taxi en Barranquilla y en el interior del vehículo el conductor la amenazó con un arma blanca y dice ella que después la violó. El hombre es buscado por las autoridades. Vamos en vivo con Margarita Ariza que tiene la historia. Margarita. Hola Vanessa y televidentes, una buena tarde. Con base en esta denuncia instaurada por la víctima, una mujer de 22 años de edad, con las características del supuesto violador que ella entregó a las autoridades, igual con el número de la placa del vehículo de servicio público, la policía adelanta las investigaciones, aseguran que van por buen camino, están realizando el retrato hablado del presunto violador y esperan que en cualquier momento caiga en poder de las autoridades. Según la denunciante, una mujer de 22 años, cuando iba como pasajera en el taxi que tomó en el suroccidente de Barranquilla, fue intimidada con un puñal por el conductor, quien le habría cedido carnalmente. Un testigo reveló a Noticias Caracol lo que alcanzó a presenciar. Y al ratito pasó el zapatico y la muchacha comenzó a llorar y subiéndose los pantalones. No, que me violaron, que me violaron, pero uno no sabía nada. En este sitio que se ha convertido en un basurero a cielo abierto, denuncian la mujer fue violada por el taxista que aprovechó la noche y la soledad del lugar. Nosotros lo que hicimos fue que aplicamos el protocolo que hay en estos casos, que es revisión médica, toma de exámenes de laboratorio para descartar un embarazo y despertar enfermedades de transmisión sexual, y ofrecerle de todas maneras también un kit de medicamentos que son anticonceptivos. La policía dice que realiza el retrato hablado del presunto responsable y está así a la espera de que salga la orden de captura. Se han venido adelantando unas acciones que ya una línea investigativa bastante fuerte para la identificación, individualización y judicialización del presunto responsable. La presunta víctima fue remitida a medicina legal para recibir la valoración del caso y la atención psicológica necesaria durante un año. La policía metropolitana de Barranquilla también investiga las 34 presuntas violaciones que fueron reportadas por el gerente del hospital del municipio de Malambo y que dice atendió en el centro asistencial de esa población. Igual 34 casos reportados por el gerente de uno de los hospitales del municipio de Soledad. La información por el momento desde la capital del Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol.